Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al ocho de noviembre de dos mil dieciséis en Colombia, dos hechos importantes, el primero tiene que ver con la despedida de el doctor J. Uribe de la dirección del Banco de la República, esto lo empezó a hacer ya la semana pasada con la última presentación del informe trimestral de inflación, donde el Banco de la República ratificó que tiene una expectativa de inflación de cierre de año de seis punto uno por ciento y para el próximo año por debajo del cuatro por ciento. También este mensaje de por debajo del cuatro por ciento es el más importante, pues en la anterior presentación había expectativas por parte del grupo técnico del Banco de la República de que la inflación siguiera por encima del cuatro en el año dos mil dieciocho. Ahora el banco cree que para dos mil diecisiete va a cumplir su objetivo, aunque resaltó que todavía no tenía incorporados los impactos de la reforma tributaria. Tal vez, además de esto, lo más importante de esas declaraciones son los nuevos pronósticos que tiene el Banco de la República de crecimiento, ya para este año sabíamos que era el dos, pero para el próximo año también es del dos por ciento, mostrando una débil dinámica. El otro dato importante para el día de hoy es la inflación en Colombia, que fue de menos punto cero seis por ciento, acumulado doce meses, descendió del siete veintisiete al seis cuarenta y ocho por ciento, nuestro pronóstico era del seis cincuenta y tres, y como ustedes pueden ver, el del mercado era del seis sesenta y ocho, es decir, estuvimos más acertados que el consenso de mercado, y básicamente en la mayoría de rubros tuvimos visiones un poco más cercanas a los indicadores, como bien ustedes lo saben, pronóstico de la inflación es bien complejo, nuestro pronóstico era menos punto cuatro, y en esta ocasión el observado fue menos punto cincuenta y tres, es decir, también estuvimos cerca de ese, y la inflación sin alimentos, nuestro pronóstico era del punto quince, el observado punto catorce, por eso pues nuestra medición estuvo muy muy acertada, con relación a eso, nuestra expectativa para cierre de año sigue siendo la misma por el momento, cinco punto siete por ciento, por debajo de lo que mencionó el gerente del Banco de la República el pasado viernes, creemos que los siguientes dos meses de este año continuaremos con esos ajustes, sobre todo en el mes de noviembre, donde el año pasado la inflación fue superior al punto sesenta, en esta ocasión tenemos un pronóstico preliminar del punto diecisiete por ciento, el mercado esperamos que vaya revisando hacia la baja sus sus pronósticos de inflación que los tiene en los niveles actuales del Banco de la República y se vayan acercando hacia esos niveles que tenemos del cinco siete, para el próximo año todavía no hemos hecho modificaciones del cuatro punto trece por ciento, aunque destacamos sin duda como muy relevante el nuevo pronóstico del Banco de la República de una inflación por debajo del cuatro. Con relación a otros datos importantes para esta semana, esperamos, como lo mencionaron durante la semana pasada, que inicie ya los debates o el primer debate de la reforma tributaria, aunque había versiones en los que se mencionaba que la ponencia todavía no estaba lista. Con relación a América Latina, el día de ayer destacar que fue un muy buen día en los mercados accionarios, básicamente ese tema del FBI, esa investigación que había reabierto aparentemente hace algunos días, y que durante el fin de semana el director de la entidad afirmó que no iba a continuar, que no había información suficientemente importante como para procesar a la candidata Clinton, y pues digamos que esto el día de ayer generó un fuerte impulso a los mercados latinoamericanos. Con relación a América Latina, simplemente destacar dos préstamos que recibió PDVSA por cerca de mil quinientos millones de dólares por parte de algunos socios como, pues estos recursos serán destinados a inversiones en conjunto con Indo-Venezuela y Petrodelta, para aumentar la producción de cuarenta mil a ciento diez mil barriles respectivamente, pero de todas maneras, digamos que no es tan relevante teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo con el manejo de deuda de esta compañía y la expectativa aún negativa de varios inversionistas. En Chile, el indicador mensual de actividad de septiembre fue de solamente 1.4 por ciento nuevamente por debajo de lo esperado, que era del dos por ciento. También hay un informe de percepción de negocios que realiza el Banco Central, en el que la mayoría de consultados considera que habrá una mejor dinámica para el próximo año. Recuerden que Chile ha tenido una dinámica muy débil durante todo este año dos mil dieciséis. Y la inflación de octubre fue de punto dos por ciento, por debajo de la expectativa que era de punto tres, con esto la inflación lo ocurrió el año ya desde el dos punto nueve por ciento. Aparentemente Chile no va a tener inconvenientes en cumplir esos objetivos inflacionarios. Perú se le ha subido algo en el corto plazo, pero también está muy cerca al objetivo. Colombia está un poco más lejos, a excepción de Brasil. Colombia es una de esas economías con manejos entre comillas más ortodoxos de América Latina que estén cumpliendo eso, esa meta de inflación en una mayor magnitud. Entrando a Estados Unidos, como mencionamos hoy, lo más importante, elecciones, cerca ya de cuarenta millones de personas han realizado votos anticipados, y pues hoy tendríamos en teoría hacia medianoche ya el resultado final, siempre y cuando la diferencia sea superior al punto cinco por ciento para que no requiera un un reconteo de las votaciones. Como mencionamos, el FI descartó una investigación, una nueva investigación con relación a algunos correos de la candidata Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, pero aparentemente ya afirman que el daño está hecho y por eso las encuestas que hace unas dos semanas mostraban a Hillary Clinton como una clara ventaja. El día de hoy hay algunas encuestas incluso que muestran a Donald Trump como el favorito, así que será muy importante ver el desenlace de este evento político. Desde los datos macro, simplemente un tema de déficit comercial en Estados Unidos que se continúa reduciendo, solo alcanzó los treinta y seis punto cuatro billones de dólares, el mínimo del último año y medio, y básicamente la dinámica de las exportaciones y un declive de importaciones permitió esto. Esto básicamente quiere decir, vendieron más al mundo y compraron menos al mundo en general, y por eso ese déficit se redujo. El presidente de la Reserva de Atlanta, Dennis Lockhart, considera que ese ritmo de creación de empleos en Estados Unidos, que era algo que habíamos reportado el viernes pasado, continúa siendo estable y se mostró confiado acerca de ese progreso que tiene la Reserva Federal en este objetivo. Agregó que en los próximos años considera que si bien es cierto hay argumentos para hacer ajustes de tasa de interés, cree que van a ser muy graduales y es simplemente creemos que la Reserva Federal está como ambientando ese ajuste de diciembre para decir al mercado que no vaya a esperar ajustes consecutivos, simplemente algo muy leve de aquí en adelante. Y el presidente de la Reserva de Dallas afirmó que los argumentos para incrementar la tasa de interés están fortaleciendo, aunque no manifestó claramente o no se comprometió de manera explícita a que en diciembre vaya a apoyar ese ajuste. En Europa, el vicepresidente del Banco Central Europeo proyectó una tasa de inflación cercana al 1.3% para marzo del próximo año, aún todavía por debajo de sus objetivos del Banco Central. Básicamente, recuerden que el mes de marzo es importante, teniendo en cuenta que el quantitative easing, como está configurado actualmente, va a ir hasta al menos ese mes. Lo que aparente puede suceder de ahí en adelante, pues es un rango de opciones interesantes. El primero de ellos, si la economía europea muestra debilidad adicional, algo que no ha sucedido en en los últimos meses, simplemente supondría un mayor expectativa de irrigación de liquidez. Pero como mencionamos, no es lo que está sucediendo en el corto plazo, entonces se ha especulado de manera insistente acerca de un posible tapering, es decir, reducción de ese estímulo monetario a partir de marzo 2017. Por otro lado, el índice de confianza de la zona de euro, calculado por el grupo Centex, subió en noviembre desde 8.5 a 13.1% y esto sorprendió al mercado en línea también con lo que mencionamos acerca de que esa dinámica europea parece no estarse debilitando en el corto plazo. Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió algo acerca de la negociación del Brexit y básicamente le recordó al Reino Unido que esta negociación es entre este país y todos los miembros de la Unión Europea. Recuerden que el Reino Unido ha empezado a entablar relaciones o conversaciones con cada uno de estos miembros de manera individual. Y el presidente o el ministro más bien de economía de Alemania, le recomiendo a la OMS negociar un acuerdo de libre comercio mundial. Recuerden todas esas preocupaciones que hay, pues desde el ambiente político, aparentemente está ganando fuerza esos movimientos que buscan cerrar cada uno de los países al comercio internacional y desde el punto de vista económico, tradicionalmente se ha defendido el comercio internacional como un dinamizador de crecimiento internacional. Y también se dio a conocer en Alemania, un dato un poco negativo en el tema industrial, una contracción del 1.8% de este indicador, cuando el mercado esperaba una contracción del .5. Durante entonces, ese trimestre, tercer trimestre del año, la producción industrial creció 0.3%, básicamente fundamentada o soportada en la dinamización del sector constructor. Y por relación a la producción industrial en el Reino Unido, se presentó un descenso, una caída de .4%, mientras que el mercado esperaba un aumento del .4%. Recuerden lo que ha venido sucediendo en el Reino Unido, donde los datos de corto plazo no han sido tan negativos. Este de industria sí lo fue, pero hasta ahora, pues parece pocos datos en ese frente como para preocuparse. Y con relación a China, los datos del Banco Central mostraron que las reservas internacionales volvieron a disminuir, un poco más de 45 billones de dólares, se ubican de todas maneras en 3.12 trillones de dólares, aunque es el cuarto descenso consecutivo, aparentemente, pues la variación no es sustancialmente grande, hay que seguir haciendo seguimiento a este indicador, y hoy se conoció que las exportaciones y las importaciones se contrajeron en China, un dato negativo, aunque, como mencionamos en los últimos cinco meses, los datos en China han sido predominantemente positivos, por eso el dato no parece tan relevante. Entre las cifras que estamos esperando para esta semana, sin duda lo importante es el evento del día de hoy, y más adelante ya empezaremos a apuntar a casi que hacia la próxima semana con indicadores de inflación, y hacia cierre de esta semana con algunos indicadores de crecimiento en Europa. Con relación a los mercados de renta variable ayer, sobre todo América Latina se vio beneficiada por ese fin de las investigaciones en contra de Hillary Clinton por parte del FBI, valorizaciones del 2, 3, 4 por ciento. Hoy esperamos que la dinámica sea un poco más cauta, por lo menos en América Latina, teniendo en cuenta, pues, lo que sucede desde el lado político. El Standard & Poor's y los mercados asiáticos también están valorizándose hoy de la mano de ese anuncio y de las expectativas en varios esdeos de que la que gane la designación presidencial en Estados Unidos sea Hillary Clinton, sin embargo, pues, como mencionábamos previamente, no hay que descartar un escenario diferente, hay que esperar más bien al desenlace ya para el día de mañana y tener, pues, una dinámica o un posicionamiento de portafolios un poco más cauteloso de lo que sugiere en ese dinamismo de corto plazo. Los mercados europeos también están al lado del SAP, un anuncio de Associated British Foods, donde espera mayores utilidades para el próximo año, podría estar beneficiando la dinámica del mercado accionario británico en contraposición a el resto de mercados de referencia de Europa, como es el francés y el alemán. Entonces, es importante hoy, simplemente recuerden, ese tema de elecciones en Estados Unidos es lo más relevante. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. El día de hoy es bien importante porque vamos a realizar las apuestas para lo que puede venir después del día de mañana para los diferentes mercados. Importante destacar el día de ayer el retorno tan importante que presentaron los diferentes índices accionarios a nivel mundial. La verdad es que el día de hoy se va a caracterizar por un bajo volumen de operaciones, pero bien interesante observar la dinámica comparativa que presentaron los mercados el día 28 de octubre o el fin de semana del 28 de octubre, cuando el FBI anunció nuevamente que iba a reabrir las investigaciones contra Gira de Clinton y este fin de semana donde definitivamente la exoneró y entonces tenemos dos fines de semana que nos van a ayudar a tratar de ver qué va a ocurrir con los diferentes mercados en caso de una de que un candidato gane frente a otro. También les recuerdo que nuestra apuesta se centra sobre una victoria de Hillary Clinton y sobre ese particular vamos a avanzar en el comité del día de hoy. En primer lugar, pues en lo que tiene que ver con el índice Standard & Poor's. Bien interesante observar aquí, en esta gráfica, lo que ocurrió el día de ayer, ustedes ven un índice Standard & Poor's que había roto la zona de los 2.100 puntos a la baja, que aún se encuentra tratando de tener algo de presiones bajistas, pero lo más interesante es ver el avance del día de ayer, el repunte del día de ayer, durante la jornada del día lunes y el avance significativo de prácticamente todos los sectores también en la jornada anterior. Principalmente sectores que venían estando o retrocediendo muy importantemente como el sector financiero, el sector tecnológico, fueron dos sectores que repuntaron fuertemente el día de ayer y también el sector de salud. Esto es importante porque las apuestas se van a centrar el día de mañana, cuando ya conozcamos los resultados, de manera estructural, esos tres sectores podrían ser los que mejor repunten en Estados Unidos y obviamente irradiarán el resto de la economía a nivel global. El tema de los resultados, pues ustedes ven ya 435 compañías de las 500 que hacen parte del Standard & Poor's, de las 500 que hacen parte del Standard & Poor's, ya han entregado resultados. De las que hacen parte del Standard & Poor's, pues ya han entregado resultados y pensaríamos que esta temporada de entregas ya pasa a segundo plano porque la noticia más importante, pues va a ser el resultado de los comicios del día de hoy. De manera técnica, pues el indicador continúa mostrando y es no solamente este indicador, sino prácticamente todos los principales indicadores a nivel mundial, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, varios índices de Europa, el índice general de mercados emergentes, todos esos índices están mostrando algo de corrección importante. El día de ayer se presentó el flujo de salida más grande presentado en los últimos seis meses de los fondos de mercados emergentes y aquí en este sentido, pues hay que tener presente que en el caso de que ganara Hillary Clinton, sería un buen, sería tomado de manera muy positiva por los mercados, sobre todo los mercados desarrollados y es claro que algo de retiros podrían ser generados por parte de los inversionistas para aprovechar estos precios bajos de las acciones en Estados Unidos. Por esa razón, el día de ayer se observó ese flujo tan importante de salida de mercados emergentes y en el caso de que ganara Trump, pues el panorama para los mercados emergentes es aún más incierto por cuanto ya esas reiteradas políticas de las cuales hemos hablado en lo que tiene que ver con proteger su mercado interno y tratar de impulsar su economía y revisar, aunque no es tan fácil, revisar los diferentes acuerdos comerciales con varios países. Pero es claro que para el señor Trump sería muy difícil tratar de modificar estos acuerdos en el largo plazo, aunque generaría algo de volatilidad en el corto plazo, sería muy poco fácil de hacerlo porque al parecer cuenta con muy poco respaldo por parte del Congreso de Estados Unidos. Buen día para todos. Respecto al índice COICAP, vemos como este tuvo un ligero retroceso en la jornada del viernes con una variación negativa de 0,76%. El índice mantiene la tendencia positiva, acercándose una vez más al nivel de los 1,350 puntos. Para la jornada de hoy esperamos alta volatilidad, por lo tanto el índice podría continuar o no con la tendencia, ya que vemos como esta explosión de volatilidad podría indicarnos a nosotros un cambio de tendencia o continuación de la misma, dependiendo de los resultados en la selección. La acción con el mejor desempeño fue banco de vivienda con una variación positiva de 1,31%. La misma se mantiene dentro del Rally Alcista que empezó para mediados del año, manteniendo la tendencia positiva, la acción está intentando romper uno de los niveles técnicos máximos para el año por encima de los 30 mil pesos. Y la acción con el desempeño más negativo fue Bancolombia con un retroceso de 2,07%. La misma mantiene la tendencia positiva con una explosión de volatilidad en la última jornada, lo que podría indicarnos continuación de la tendencia en las próximas jornadas. Bien, para tratar de concluir el impacto de las investigaciones del FDI y sobre el sector financiero, esta gráfica que estoy mostrando en la parte inferior ustedes pueden observar cómo el comportamiento del índice Standard & Poor's empezó a a declinarse después de que fueran anunciadas esas investigaciones. Prácticamente todos los días después de los anuncios vimos rentabilidad negativa en este índice y fíjense ustedes cómo el día de ayer el índice avanzó casi 2% o más de 2% después de concluir que el FDI no iba a realizar ningún cargo contra Girard y Clinton. Esta gráfica, esta misma gráfica es la que les estaba mencionando, se está observando ese mismo desempeño que ha observado las últimas jornadas en el índice de mercados emergentes, el índice general que reúne a todos estos países y los índices más importantes de Europa y Estados Unidos. Ricardo. Buenos días para todos, ya en lo que es el tema local, veíamos la semana pasada que el movimiento lateral del Colcap continúa, básicamente el incremento a finales de octubre fue descontado por la caída en la primera semana de noviembre, un 1.1% cayó el índice Colcap la semana pasada, impulsado principalmente por esa fuerte caída en los precios del crudo prácticamente un 10% y por lo que es el tema de las elecciones en Estados Unidos de los cuales pues ya, de la cual ya se ha hablado ampliamente. Observamos y hacemos la salvedad que el retroceso de los mercados accionarios fue de manera generalizada a nivel mundial. Dentro de las vacaciones individuales por acciones tenemos las principales caídas en las cementeras CEMEX y Cementos Argos. CEMEX sigue en caída libre donde prácticamente los inversionistas se mantienen al margen por ese escándalo que se ha generado en cuanto a esto, al escándalo de corrupción en la compañía y pues ya hemos visto varios reportes de compañías en donde han sacado a la acción del Toppix para lo que es el año 2017 y la caída en Cementos Argos casi un 4% se explica principalmente porque el DANE publicó lo que fueron las cifras de cemento gris del mes de septiembre en donde entonces ya tenemos la información completa del tercer trimestre del 2016 y observamos una contracción en lo que son los despachos de cemento gris, es decir, las ventas de cemento gris de un 11% tanto para el mes de septiembre y ojo con ese dato como para el trimestre del 2016, tercer trimestre del 2016. Entonces, dados estos datos y ya conociendo la información por parte de CEMEX pensamos que el desempeño de cementos Argos en Colombia podría ser seriamente negativo, esto habría sido una sospecha que teníamos viva desde que comentamos los resultados, desde que comentamos el calendario de resultados y pues ya se ha materializado y por eso el mercado está descontando fuertemente el precio de la acción de Cementos Argos que podría continuar con presiones bajistas esta semana. En variaciones positivas básicamente se destaca aquí solamente a Bianca con una variación de un 14%, ustedes ya saben pues está reflejada prácticamente por lo comentado por Bloomberg sobre las ofertas que se realizaban a la compañía y que supuestamente serían publicadas esta semana. Ante esto pues la compañía también entregó resultados los cuales serán comentados en la siguiente diapositiva. Para el día de hoy entonces, como todos ya saben, tenemos las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que será el principal driver de esta semana. En nuestro calendario de resultados tenemos lo que es Avianca, con concreto, Bolsa de Colombia, Empresa Energía de Bogotá y Carvajal, Empaques, de manera confirmada para los resultados corporativos de esta segunda semana de noviembre. Ya entrando entonces a los fundamentales por acciones, vemos aquí los resultados corporativos por parte de Avianca, en donde iniciamos a escribir un poco los ingresos, los ingresos de manera consolidada caen prácticamente un 5%, donde de manera inesperada las presiones sobre los ingresos provienen del negocio de carga y otros, en donde básicamente la contracción de estos ingresos es de un 18%, estábamos en estos momentos, estábamos asistiendo a la conferencia en inglés, en donde observábamos que las presiones no vienen exactamente de Avianca Cargo, sino que al parecer vienen de los otros ramas de negocios de la compañía, entonces pues toca, digamos, esperar al Colconference para aclarar el comportamiento de estos ingresos y si de pronto existe alguna posibilidad de que continúen esas presiones de los ingresos por cargas y otros negocios. Los ingresos por pasajeros, prácticamente inaldados, presentan un comportamiento muchísimo mejor al que se presentó el trimestre pasado, la contracción es prácticamente de un solo 2%, y pues por esto digamos que los ingresos consolidados se contraen a un 5%. En cuanto a costos y gastos, de manera consolidada la reducción es de un 6%, el impulso principal viene de dos rubros, el primer rubro es el de combustibles con una caída prácticamente del 20%, nosotros pensábamos que para ese trimestre ese tipo de reflejos por ahorro de combustibles se iban a dejar de dar, teniendo en cuenta que ya básicamente lo que son las variaciones del WTI en la comparación interanual permanece prácticamente inalterada, pero pues por lo visto no, nos causa algo curiosidad, digamos que una sorpresa positiva en este rubro, y el otro que también impulsa la contracción de los gastos es lo que son los gastos y costos de mantenimiento, con una reducción de un 16%, prácticamente por lo que es la entrada del hangar de Río Negro, y pues lo que nos da también de pronto un view un poco más hacia adelante, de que estas reducciones de mantenimientos se pueden seguir presentándose. Lo anterior entonces, de manera resumida, una contracción de un 5% en los ingresos, pero una contracción mayor en costos y gastos, se tradujo en mejores márgenes de rentabilidad, tanto en utilidad operacional como en margen EBITDA, y asimismo también se tradujo en una mayor generación de EBITDA de utilidad, lo incremento de la utilidad operacional es de un prácticamente 16%, y en EBITDA es de un 8%, y la mejora en los márgenes es de prácticamente un punto, más de un por ciento. En la parte no operacional, la utilidad neta continúa afectada básicamente, ustedes observan en el cuadro de acá abajo, el desglose lo que es el segmento no operacional, en donde vemos que el principal impacto será diferencia en cambio, y eso es lo que afecta la utilidad neta. La diferencia en cambio representa alrededor de 53 millones de dólares, por lo que es bastante significativo el impacto que se tiene en este rubro. Importante que ustedes observen acá lo que son los gastos por intereses prácticamente inalterados, solamente suben un 2%, y los ingresos por intereses de igual forma también prácticamente inalterados. De esta forma entonces la utilidad neta se reduce un 63%, al igual que los márgenes en donde el principal factor que afecta a estos resultados es el diferencial cambiado, que puede llegar a ser contable. Damos entonces una primera lectura neutral a los resultados de la compañía, pues a pesar de la mejora en los márgenes operacionales, contábamos de pronto con una expectativa un poco mayor, pues la reducción en los ingresos del negocio de carga y los otros ingresos, pues esa reducción en los ingresos de carga y los otros, no digamos, no era esperada en nuestras estimaciones, por lo tanto, pues por eso no damos ni siquiera un sesgo positivo, nos mantenemos digamos que neutrales teniendo en cuenta este tipo de comportamiento. Aquí los dejo con Daniel para comentar lo que son los flujos de inversionistas del mes de octubre. Gracias Ricardo. Bueno, bien especial este reporte sobre flujos o compras y ventas netas por parte de fondos de pensiones e inversionistas extranjeros. Ustedes ya lo pueden ver acá en el acumulado, 12 meses consecutivos de compras netas por parte de los fondos de pensiones locales, quienes son uno de los principales participantes de mercado. Y por otro lado, los extranjeros realizaron compras superiores a los 200 mil millones de pesos durante el mes de octubre. Las AFP después no tuvieron una compra tan dinámica, pero como mencionamos, siguieron siendo muy positivas. Ahora, con relación a lo que fue puntualmente en el mes de octubre, tuvimos una dinámica bien importante en términos de compras de acciones ya muy puntuales por parte de las AFP. Recuerden que hasta el momento solo se exponían de manera general al índice o por lo menos era lo preferido y una que otra operación puntual como eran las subastas de acciones de ISA o de Empresa Energía Bogotá o lo que sucedió con el tema de ISAGEN. Pues bien, ya en el último mes observamos que empezaron a hacer como una discriminación entre los diferentes emisores y lo que observamos fue que incrementaron compras importantes en lo que son las acciones de Nutresa, Preferencial Semargos, Ordinaria Banco Colombia y Algo Ecopetrol. Entonces nos quedamos con el mensaje de Nutresa que hicieron los fondos de pensiones, nos llama la atención y vendieron acciones de preferencial de vivienda y de éxito. Es decir, como vamos a ver aquí adelante, los fondos de pensiones siguen sin hacer apuestas en grupo de éxito. Ha sido inicialmente acompañado por lo que son personas naturales y en los últimos dos meses inversionistas extranjeros. Con relación a lo que compraron los fondos de pensiones y de manera puntual las preferenciales de Margos y las Bancolombias Ordinarias fueron básicamente vendidas por parte de inversionistas extranjeros y lo que ellos, los que los fondos de pensiones vendieron, que fue de vivienda y éxito, fue absorbido por los extranjeros. Es decir, hicieron como una sustitución de portafolios entre esos dos importantes inversionistas institucionales. Por eso en los AFP nos quedamos básicamente con el mensaje de compra de Nutresa como el mensaje más fuerte del último mes. Y con relación a los inversionistas extranjeros y también a los fondos de pensiones queremos enfocarnos en este cuadrante verde donde tenemos a Ecopetrol. Eso es lo que nos está llamando la atención de manera importante. Ambos inversionistas institucionales están empezando a apostarle a este emisor y si observamos desde una tendencia de largo plazo lo que sucedió en el mes de octubre para el caso de las AFP simplemente me empieza a refrendar ese cambio de dinámica observado a partir de abril de este año. Ya tenemos dos meses consecutivos con compras superiores a los 10 mil millones de pesos en Ecopetrol y los extranjeros en esta ocasión siguieron a los fondos de pensiones de emisor y con relación a éxito los fondos de pensiones como ustedes ven claramente continúan haciendo liquidaciones en este emisor mientras que los extranjeros en los últimos dos meses han sido un poquito más agresivos. Entonces la apuesta de grupo éxito sin duda es una apuesta agresiva. En GCC hemos sido un poco más cautelosos teniendo en cuenta pues esos últimos anuncios de posible incremento de la participación en en lo que es algunos negocios de brasil algo que no nos gustó y no le gustó al mercado en el año pasado con la publicación de resultados de segundo trimestre que fue cuando se anunció la adquisición de gpa por parte de éxito. Y bueno para finalizar tenemos entonces nuestro calendario de resultados como ya lo comentaba los resultados por todas estas compañías tenemos como fecha estimada para el día viernes los resultados de Ecopetrol hasta ahora la compañía no sea digamos que pronunciado sobre cuándo va a entregar sus resultados y estaremos entonces anunciando esto. Un último comentario sobre Avianca nosotros actualmente tenemos una recomendación de compra sobre la compañía los resultados como ustedes se dieron cuenta tiene una lectura neutral y en este orden de ideas pues digamos que estamos esperando a escuchar lo que es la conferencia de resultados en español que se va a dar a las nueve de la mañana para de pronto ampliar un poco los datos sobre estos resultados que hasta el momento no generan ningún tipo de cambio sobre el view que tenemos sobre la acción de Avianca entonces les recuerdo la recomendación de compra sigue vigente y tiene un objetivo de 3 mil pesos. Agustín Siguiendo con el análisis de los impactos de los impactos de estas elecciones lo que tiene que ver con el mapa mundial de monedas observemos un mapa principalmente rojo los inversionistas retoman posiciones compradoras sobre dólar dos movimientos interesantes que el mercado está analizando esta mañana el primero tiene que ver con el yen japonés recuerdo que esta moneda tradicionalmente se ha vuelto una moneda refugio sobre todo para los países asiáticos donde actualmente estamos observando que esta moneda se ubica sobre los 104 con 75 yenes por dólar y las apuestas entonces van y van hacia dos van hacia dos casos o van hacia dos tendencias o indican dos posibles tendencias en la primera en caso de ganar trump pues los inversionistas tomarían fuertes posiciones en yen japonés el yen japonés podría volcarse hacia la zona de los 99 con 50 yenes japoneses por dólar y en caso y en caso de una ganancia o un triunfo de Hillary Clinton pues los inversionistas venderían yen japonés para tomar posiciones en activos de alto riesgo o de más alto riesgo y eso generaría pues una un debilitamiento del yen japonés que iría a buscar la zona de los 105 con 25 como ustedes ven comparativamente contra la el precio actual de esta moneda el impacto más fuerte se sentiría en caso de un triunfo o una victoria de donald trump en latinoamérica pues el mercado internacional únicamente está hablando del impacto que tendría sobre el peso mexicano moneda que ha sido tomada como referencia últimamente por los diferentes inversionistas les recuerdo que esta moneda se ubica sobre 18 pesos con 54 por cada dólar en caso de ganar trump las apuestas de prácticamente todos los grandes inversionistas ubica sobre los 25 pesos mexicanos por dólar esto es una depreciación de la moneda de más de 8% y obviamente esto generaría también un impacto negativo en otras monedas de latinoamérica en el caso de ganar giral y clinton aunque no está escrito en la diapositiva pues la apuesta es que simplemente el peso mexicano se mantenga sobre los 17 a 19 pesos mexicanos por dólar el día de hoy pues de manera general estamos viendo una recuperación interesante en las monedas latinoamericanas por eso se por esos resultados de las investigaciones del FDI contra Hillary Clinton de la misma línea de ideas fíjense ustedes cómo el tipo de cambio estaba tratando de buscar esa zona de soporte sobre los 3 mil 30 pesos esta mañana rompió esa zona de soporte que había visitado o que había venido respetando desde el pasado 20 de octubre y ahora podríamos entonces empezar a ver durante estas jornadas obviamente el día de mañana esto sería más fuerte o reiterado mejor una continuidad en la fortaleza de las monedas emergentes frente al dólar en lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo si no existen grandes impactos o el mercado no ha tenido en cuenta grandes impactos en caso en caso de ganancia de uno u otro candidato ya que como ustedes saben lo más importante lo más relevante para el mercado de crudo es primero esa fuerte variación que presentaron los inventarios la semana anterior un incremento de más de 10 millones de barriles un dato históricamente alto que no se había presentado hacía más de un año y segundo algunos pronunciamientos que realizó la pepe esta mañana en torno o previos a esa reunión que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre donde ellos prevén que el pronóstico de demanda mundial para el próximo año aumentaría levemente sin embargo como ustedes ven el precio del crudo continúa por debajo de los 45 dólares el barril lo que muestra la incertidumbre que ha generado esta reunión en los diferentes operadores de este mercado daniel con relación a los mercados de renta fija seguimos viendo cómo se consolida la idea de que los bancos centrales aparentemente no tienen que ser tan expansivos como se pensaba hace tres meses sin embargo por supuesto esto no quiere decir que vaya a cambiar la liquidez de manera sustancial en los principales mercados hoy tenemos unas leves pérdidas en la mayoría de mercados no consideramos que pueda ser leída esa leve pérdida del día de hoy como una tendencia o como una dinámica explicada por temas macro básicamente creemos que todos están muy enfocados en lo que pueda ser la decisión de política en los Estados Unidos y pues como van a ver ahora con Agustín hay una conclusión bien importante sobre las diferencias que representaría para el mercado que el presidente fuera o la presidente de Estados Unidos fuera Hillary Clinton o el presidente fuera Donald Trump Agustín gracias Daniel para terminar nuestro análisis de impacto sobre los resultados de las elecciones que se están llevando a cabo el día de hoy simplemente tener en cuenta o tener presente algo las tasas de interés o la política monetaria de la reserva federal viene siendo bien apoyada por Hillary Clinton y también le recuerdo que esos resultados positivos que están impactando las acciones pues están prediciendo que muy seguramente el desempeño económico de Estados Unidos iría por buen camino en ese mismo orden de ideas pues la reserva federal podría continuar aumentando sus tasas de interés en los próximos años lo que llevaría a las tasas de los tesoros y esta es la respuesta que se está realizando sobre una un triunfo de Hillary Clinton podrían llegar al 2.60 sobre el otro año lo realmente preocupante o la incertidumbre que se está generando en este mercado de bonos tiene que ver con qué pasaría con estos si el señor Trump ganara pues de manera inicial es claro que los inversionistas tratarían de buscar algún tipo de refugio y le recuerdo pues estos bonos tradicionalmente son tomados en cuenta por los inversionistas para tratar de buscar esa seguridad es algo de lo que estamos viendo de manera parcial también en los avances en el precio del oro o del oro perdón durante las últimas jornadas pero lo más importante es que no hay una apuesta cierta sobre el impacto futuro o el movimiento futuro que podrían tener esas tasas de interés buenos días a todos en el tema test vemos como los test en la jornada de hoy han roto el 7 figura hacia la baja llegando al primer nivel 698-697 donde se encuentra la parte baja de la nube de Ichimoku creemos que igual como bien habíamos quitado el sesgo negativo perdonen ahí el error de presentación desde el viernes creíamos que se podía tener una tranquilidad y una visita al 7698 igual recomendamos cautela el día de hoy es un día sumamente importante igual aunque la inflación salió bajita en colombia como bien acertó el equipo de estrategias económicas de global securities pronosticándola y va a seguir su camino descendente igual el peligro ahora por parte interna es la reforma tributaria cada vez se oyen más voces de aplazarla hasta el próximo año lo cual sería nefasto para el mercado de test o sea eso le imprimiría una volatilidad importante y generar podría generar un salto de 20 a 30 puntos básicos una noticia de esas debido al impacto inmediato que tendrían las calificadoras frente a la calificación entonces por eso cautela cautela en la toma de posiciones largas en test es la zona entre el seis noventa y siete y el seis noventa y dos zona que puede ser importante de venta para esperar los resultados de las elecciones de eeuu como bien lo decía agustín de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario y ¡Gracias!